Amor, eres todo para mi Quiero hacer un mundo diferente donde solo yo Pueda tener derecho en cada amanecer A besarte en los labios y a tocar tu piel Y sentir que el aire que respiras va lleno de mi Que solo sientes cuando yo te hago sentir Que solamente vives si mueres por mi Yo no soy nadie cuando tu no estas Si, no niego que hasta me haces llorar Soy como un ave cansada al volar Que me encuentra un nido donde pueda llegar Al cielo le voy a pedir que te guíe por siempre Y a Dios le voy a rogar que te de buena suerte Y a Dios le voy a rogar que te de buena suerte En tus manos esta mi felicidad Mi felicidad, mi felicidad En tus manos esta mi felicidad Mi felicidad, mi felicidad Antonio Zuluaga y Daniel Felipe Velázquez La esperanza de papá En tu piel se esconden mil secretos que me hacen sentir Que soy dueño, que soy dueño del mundo si esta junto a mi Que el amor que sentimos nunca tendra fin Ruego a Dios que nunca pase nada que pueda troncar Este amor tan bonito no puede acabar Debe estar por encima del bien y del mal No, no quiero ni puedo imaginar Que, que algún día tu me puedas fallar No, no podría sin tu amor continuar Y es por eso que en mis oraciones siempre estás Al cielo le voy a pedir que te guíe por siempre Y a Dios le voy a rogar que te de buena suerte Y a Dios le voy a rogar que te de buena suerte En tus manos esta mi felicidad Mi felicidad, mi felicidad En tus manos esta mi felicidad Mi felicidad, mi felicidad Mi felicidad En tus manos está mi felicidad, mi felicidad, mi felicidad En tus manos está mi felicidad, mi felicidad, mi felicidad Mi felicidad